Campañas en todas partes del mundo buscan sensibilizar a la opinión pública, exhibiendo los rostros de algunos de los cerca de 200 rehenes del grupo islamista palestino Hamas, que están secuestrados desde el 7 de octubre. En París, una campaña de carteles en las calles con los nombres y las caras de rehenes busca crear conciencia sobre la realidad de los secuestrados, que llevan más de dos semanas cautivos. Necesitamos que la sociedad nacional e internacional entienda lo que está pasando, tome conciencia de ello y sobre todo reaccione. Así que hoy, como ven, tenemos exigencias. Defender a los palestinos significa condenar a Hamas, porque, en última instancia, los palestinos también están bajo el yugo de Hamas. En Argentina, con la comunidad judía más numerosa de América Latina, han pedido también la liberación de los rehenes. Pero esta vuelta fue terrible. Los secuestros, el salvajismo, la atrocidad. Y lo que más me dolió no es eso, porque sé lo que es esa escoria. Lo que me dolió es cierta gente a mi alrededor, mis amigos, que son neutros, osan decir que, al fin y al cabo, los israelíes se lo merecen. En Nueva York, un grupo de artistas israelíes también pegan carteles con las caras de los rehenes. Toda esta campaña, toda esta campaña de guerrilla que se está haciendo no es política. No vas a ver aquí ningún texto malo sobre los palestinos. No vas a leer nada que acuse a alguien más que a Hamas. Esto es muy específico, traer visibilidad a la gente secuestrada. No es un movimiento político. Hamas se llevó hace dos semanas a israelíes, estadounidenses, argentinos y franceses, entre otras nacionalidades. Han hecho un par de liberaciones, pero no se sabe cuándo regresarán todas las personas secuestradas. El día del asalto del movimiento islamista desde la Franja de Gaza, el peor ataque contra civiles desde la fundación del Estado de Israel en 1948, más de 1.400 personas murieron en Israel. Y en Gaza, gobernada desde 2007 por Hamas, casi 6.000 personas han muerto, mayoritariamente civiles, en los bombardeos en represalia lanzados por Israel después del ataque.